Hay habido personajes que te han dado como golpazos, ¿no? Sí, sí. Justamente este de Yerma, justo me dijiste que ese fue como que uno de los primeros personajes con los que tú te topaste y dijiste, lo entendí a esta manga. ¿Cómo sabes? Yo sé todo. Sí. Ajá. Qué tenaz, porque claro, el texto era un texto re antiguo y lo estábamos manejando con Charlie y decíamos, bueno, pongámoslo un poco más a la contemporaneidad. El texto, ok, es una nena que, bueno, pues tendrá que 20 años, pues en esa época se casaban a los 15, ¿no? Y la mamá ya tenía 20, entonces él estaba yendo al tren y no tenía guagua y era así como, y le decía al marido, por Dios, dale guagua. Y la mamá no entendía lo que significaba el sexo, no entendía cómo hacer un bebé. O sea, imagínate cómo era. Es que es verdad. Es algo de la vida real. Qué fuerte. La mamá como que hablaba con una vieja y le decía, pero explícame. Y la vieja era así, es que... Y se daba cuenta que estaba hablando y decía, no, 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 no te voy a decir nada, porque éramos muy cuidados antes de temas como sexuales y de temas como de relaciones, bla, bla, bla. Entonces esta nena sufre este proceso. Y claro, llega un punto en que la mamá se quiere matar y dice, no, es que no entiendo qué pasa. Y yo una vez me fui a tomar un vino con mi hermana por su cumpleaños y de repente llegué así medio entonada y el Charlie, no, que te has tomado un vino. Y yo, ay, perdón, pero si puedo sostener el guión, me lo sé, me lo sé. Entonces el 17 valió ahí la pena porque el guión estaba adentro. Entonces, cada comencé el guión y de repente el vino hizo algo, loco. Ya no el 17, el vino hizo algo y fue como... Solo comencé a llorar y dije, puta, esta mamá se quiere matar. ¿Por qué? Porque ni sé qué. Y la mamá, loco. Y comencé a sentirle y el Charlie me dijo, Alex, vuelve. Y yo, no, y tenía la tela, estaba con una tela ahí. Y yo, no, y seguía llorando y ya me quiero morir, así. O no podías controlar, ya no eras. El personaje estuvo ahí por un segundo, ¿ves? Y el Charlie me dijo, Alex, vuelve. Y yo, le dije, ya sé quién es Yerma. Me dijo, perfecto, tómate agua y se acabó el ensayo. Vuelve, Alex, no puede. Ajá, Alex, no puedes quedarte con el personaje, mucho cuidado. ¿No? Entonces yo creo que eso pasa con muchos artistas, ¿viste? Con el Joker. Exacto. Pasan estas cosas que realmente te metes tanto y estás viviéndolo y para que te salgan todas estas cosas. Tienes que vivirlo casi, ¿ya? Ajá. O sea, hay como técnicas de teatro que solo como que te metes a los cajones y... Juegas con eso. Ajá. Pero hay otros que vas a tus profundidades. Bueno, madre. Y a mí Yerma me agarró y fue como, guau. Fue la primera vez que te pasó eso. Fue la primera vez que me pasó eso de la vida real. Y fue duro, y fue duro. Y fue como, guau, qué bacán. Y de repente ese fue el trigger para entender toda la obra y para ya tener ese color. Porque la niña antes estaba como muy... Y de hecho, te debería haber ayudado para otros personajes como entender cómo entraste. Yo no puedo salir de Belma Kelly. Cuéntame un poco de eso. I am Belma Kelly. Cuéntame un poco de ese personaje justo que fue el que yo vi en Chicago. ¿Cómo te afectó en tu vida? Belma Kelly es un puma. Belma Kelly es un puma, ¿ya? Entonces, pues ella siempre te está viendo así, te está observando. Pero la manga es calle también, ¿me entiendes? Y bueno, ahí hubo un trabajo excepcional con Carlitos González. Amigo. Y ya estamos una hora, no puede ser. Oye, no veas el cartel. No tienes que ver el cartel. No es porque le das el cartel. Bueno, eso ha sido todo. Bueno, trabajamos un montón con el Carlitos. Entonces, bueno, él me decía, Belma es un puma, ¿ya? ¿Cómo camina el puma? Y me ponía con los pies y las manos. Y cómo mira. Y es como... Y, o sea, muchas cosas. Y de repente no podía salir de Belma porque llegaba a la casa y le trataba a mi novio como Belma Kelly. O sea, tu razo. ¡Tu razo! No sabes, peleamos full. En serio, en esa época, tú hiciste peleona. Fue terrible, fue horrible. Y yo dije, no, me voy a ir a un hotel porque ya no aguanto estar en esta casa. Y yo necesito un... Un edredón de plumas y me voy. O sea, ya era una diva, ¿no? Y yo dije, no, algo pasa conmigo. O sea, te empezó a afectar a... Claro, empezó, empezó. Y ahora cuando monto cosas... Porque estuve recién dando un show en el Teatro Casa Toledo y es una nena de los setentas que camina así. Se llama Carmen y es la ama de casa, ¿no? Pero que el marido no le rinde. Pero la voz ni siquiera le hacía. Es como, hola, ¿cómo estás? Así, ya. Y de repente el Carlitos me decía, no, no seas Belma. Porque yo de una era como... Así. Entonces era como, no, no eres Belma, no eres Belma. Me ha costado muchísimo salir de Belma. Aquel... Guau.